...candidato por el Frente Juntos Avancemos, Marcelo Lewandowski que está con nosotros. Obviamente para hablar sobre todos los temas. Marce, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. En principio preguntarte por... Pensaba en obras, ¿no? Este gobierno y esta gestión se ha caracterizado por obras que dejan una impronta importante a futuro y que han dado mucho trabajo en ese sentido. ¿Qué crees que queda por hacer? Bueno, Gabriela, un gusto. Gracias, Guillermo. Un placer. Obra pública hay que seguir. Todo lo que significa infraestructura. Si queremos producir, en cada región de la provincia hay que dotarla de electricidad, de gas, de buenos caminos, de conectividad. El trabajo de conectividad hay que seguir avanzando. Y nosotros tenemos un proyecto para agregarle a todo esto que es la construcción de viviendas. Nosotros vamos a destinar un fondo específico producto del rendimiento de los bonos que tiene provincia y que fueron seguidos por Nación para pagar la duda histórica. Eso nos va a permitir un primer fondeo para construir viviendas. Nosotros queremos llegar al final del proceso a 45.000 viviendas para que el que acceda con lo que paga la cuota de un alquiler pueda pagar su propia vivienda. Nosotros queremos incorporarlo. Hemos presentado ante las cámaras de las construcciones y de las viviendas y, bueno, todas las cámaras empresarias y así les ha parecido un muy buen plan. Queremos incorporar también a cooperativas, a mutuales, a sindicatos. Nosotros necesitamos ir engrosando ese fondo a medida que vamos transitando. Las cuotas también que se vayan pagando van a permitir que eso vaya generando un círculo virtuoso en ese proceso y atender una de las necesidades básicas que hoy tiene gran parte de la población, que no puede alquilar, no puede acceder a su primera vivienda. No hay crédito hipotecario con este escenario inflacionario. Así que política de viviendas para nosotros va a ser prioritario. En este sentido también un enfoque pensado en los inquilinos, aquellos que hoy tienen muchas dificultades porque ven que se incrementan continuamente el precio de las viviendas. ¿Cómo sería la lógica? Sobre todo en la indexación, cuando vos accedes y pagás una cuota, que en este proceso inflacionario no pueda superar lo que a vos te equipararon en el sueldo. No puede superar la cuota que vayas a pagar de esa vivienda, lo que vos vayas a incrementar en tu sueldo. Queremos hacer un plan que realmente la gente lo pueda pagar, que quede a mitad de camino. Pero que además esto va a generar un círculo virtuoso en la economía porque en cada pueblo que se fabriquen viviendas está el albanil, está la albertura, está el mueble de cocina, está el horno de ladrillos para proveer al lugar. El dinero queda en toda esa zona. Me parece que la construcción de viviendas va generando también un recupero con el cobro de las cuotas y también otras alternativas que nosotros tenemos pensado para seguir engrosando ese fondo. Ese es uno de los capítulos y el otro que tiene algunas consideraciones más específicas está dirigido a las empresas constructoras y a cualquier privado. Porque nosotros queremos que deduciendo ingresos brutos, sellos y el impuesto inmobiliario, las constructoras edifiquen. A cambio, todas esas exenciones de que las viviendas que construyan los primeros 5 años la tienen que poner en alquiler. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que haya una mayor cantidad de viviendas en la base de poder poner en valor para alquilar y esto va a tender a descomprimir un poco todo lo que son los precios. Entonces, tenemos dos planes. La vivienda definitiva y aquellos privados y constructores que se pongan de acuerdo para edificar con exenciones del gobierno a cambio de ponerlas después los primeros 5 años en alquiler. Esto implica una baja impositiva. También son menos recursos de algún aspecto a la provincia aunque de manera indirecta pueden generar nuevos trabajos y a partir de allí llega. Pero digo, ¿cómo se enfoca, por ejemplo, después el sostenimiento de políticas que tienen que ver con los trabajadores que dependen del Estado? Pensaba en los docentes o otros sectores que reclaman esto de la cláusula gatillo. ¿Crees que va a ser sostenible en la gestión en caso de quedar electo? Sí, sí, porque estos fondos que nosotros destinamos no lo pensamos del presupuesto específico de la provincia. Nosotros tenemos una política clara. Para nosotros el trabajador es prioritario. Si yo quiero tener buena seguridad, si yo quiero tener buena educación, si quiero tener buena salud, si aquel que tiene que brindarlo no está conforme, no está satisfecho, no tiene la capacitación necesaria, no tiene los incentivos para crecer, nada de lo que nosotros propongamos se va a poder llevar adelante porque no están convencidos y necesitamos esa alternativa. Así que en todas las instancias nosotros pensamos en un trabajador de todos estos rubros, pero además en las distintas áreas que tenga realmente el ingreso que corresponde. Y la cláusula gatillo en un escenario inflacionario como el que tenemos es irreemplazable. Rápidamente te pregunto por el tema inseguridad. Es una problemática en la provincia y en la ciudad. Has vivido en la zona sur, con lo cual conoces bien de cerca lo que viven los vecinos allí en otras zonas. Y te toca enfrentar al que fue Ministro de Seguridad en su momento. ¿Cuál crees que es el enfoque que debe tener la provincia a partir de ahora? Primero que yo digo que estamos mal y que continuamos mal después de 15 años. Y que quien se ofrece como candidato habiendo sido Ministro de Seguridad fue parte del problema, no de la solución. En el debate lo he mostrado claramente con números que no fue exitosa esa gestión. Nosotros tenemos varias medidas para tomar, dijimos lo de la policía, la incorporación de tecnología, de los patrulleros, de todo lo que haga falta. Una de las propuestas es también reabrir las comisarías que se cerraron en los barrios, pero no solamente con la policía para pacificar, sino con las distintas áreas del gobierno participando de cerca en cada una de las soluciones que necesitamos. Esa es una política que no solamente va a atender a la seguridad, sino también a la contención social que necesitamos en esos barrios. Y un punto también que para mí es fundamental, el trabajo contra las adicciones, en la prevención y en la contención de aquellos que se tienen que recuperar, no solamente con ellos, sino con su grupo familiar. Merecemos y necesitamos urgentemente un trabajo con las adicciones porque hay niños que comienzan a consumir de 7 u 8 años, hay jóvenes que realmente la pasan muy mal y están en una etapa muy complicada y nosotros no podemos dejar a las organizaciones que lo están haciendo, a las distintas ONG, trabajar en el tema, sino que tenemos que tener una política muy profunda desde el Estado provincial y es lo que vamos a ofrecer. Gracias. A ustedes. Hasta allí la palabra entonces del senador y candidato a gobernador Marcelo Lewandowski. ¡Gracias!